Hola, mi nombre es Lorena y de nuevo estoy con ustedes compartiendo. Conforme yo voy aprendiendo sobre las cosas de nuestra fe católica, pues así me gusta compartir con ustedes para que podamos aprender juntos. Bien, vamos a comenzar este video con una oración, la oración que le gusta tanto a nuestra madre. Dios te salve María. Les voy a confesar que yo pensaba que al decir Dios te salve María, estaba hablando sobre el verbo salvar. Como que estuviéramos clamando la salvación de María, siendo que ya sabemos que ella está salva, ella está en el cielo. No fue hasta que me tocó aprender a rezar en inglés que me di cuenta que la traducción del Dios te salve al inglés era totalmente diferente. Entonces, para no quedarme con la duda, me puse a hacer un poquito de investigación. ¿Por qué era tan diferente una oración de la otra? Si se suponía que estaba diciendo lo mismo. Todo comienza en la anunciación, cuando el ángel Gabriel, quien fue enviado por Dios mismo, le dice a la joven María, Shalom Lach. Este saludo fue en hebreo, que era el idioma que se usaba en aquel entonces. Es el idioma que hablaban José, María, Jesús. Pero recordemos que San Lucas escribió en griego diciendo Jaire quejeritomene. Y luego San Jerónimo hizo la traducción de toda la Biblia al latín, en donde él le dice Aveo María. Y de el latín se traduce al español, pero el español de aquel entonces, en donde el saludo ya se traducía a Salve María. Ahora miremos qué significa este saludo en sus diferentes idiomas o diferentes traducciones. Regresemos al saludo original. En hebreo, Shalom Lach, que traducido ligeramente al español sería Bienaventuranza para ti. Porque es que no hay una traducción exacta a lo que el ángel le quiso decir a María. Shalom Lach indica la paz, la vida total, la plenitud de los dones de Dios. Aquí vemos que al traducirlo, la palabra pierde su fuerza. Y es primera vez en todas las sagradas escrituras donde vemos que un ángel se refiere a una persona por su título y no por su nombre. Ahora miremos las palabras que escribió San Lucas en griego, que en español significa alégrate llena de gracia, que tampoco se puede traducir con exactitud al español. San Lucas quiso transmitir la grandeza, la importancia de la Anunciación, haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando San Jerónimo hace la traducción al latín, él le dice Ave María o Aveo María. En esa época, este era un saludo muy respetuoso, que solamente se usaba para personas muy importantes, como para los reyes o los gobernadores de distintas ciudades. Al traducirse al español, se usa la palabra salve, que era la traducción literal del Aveo. Un saludo que solo se hacía a la realeza. Por ejemplo, salve, oh emperador, o salveo al rey. Es por esto que María se perturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Un saludo para reyes. Cuando los traductores pasaron el Aveo a el español como salve, no estaba en el sentido del verbo salvar, sino en la interjeción poética para saludar. Y la mejor manera para confirmar este saludo es dirigirse a la propia Biblia y ver dónde más se ha usado este saludo. Miremos bien que solo ha sido usado en cinco ocasiones. Como podemos ver, este saludo se usó solamente con Jesús y con María. Hay palabras que hoy en día también son muy difíciles de traducir con exactitud de idioma a idioma. Por ejemplo, de español a inglés, no hay una palabra exacta para decir estrenar. Voy a estrenar mi camisa, voy a estrenar zapatos nuevos. En inglés solamente se dijera voy a usar algo nuevo. Y ya sabemos que estrenar significa mucho más que ponerse algo nuevo. En nuestra cultura estrenar va más allá de ponerse algo nuevo. También otra palabra que pudiéramos poner como ejemplo sería buen provecho. Cuando nos levantamos de la mesa que ya terminamos de comer, decimos buen provecho. Y en inglés tampoco. No hay una palabra ni siquiera que se asimile a decir buen provecho. Yo no sé otros idiomas, pero al parecer buen provecho se puede traducir al italiano como bon appetit. En conclusión, se pudiera decir que la confusión está en la traducción. Así que también es válido decir, alégrate María, llena eres de gracia. Lo puedes cambiar cuando estés rezando el rosario y sientes que ya se te está haciendo muy automático el decir, Dios te salve María. Puedes cambiarlo por, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y así te esfuerzas un poquito más cuando haces ese cambio a no estar en automático. Hay diferentes versiones de la Biblia y en sus diferentes versiones la palabra cambia. Pero no nos mortifiquemos por eso, porque siempre debemos de ir al saludo original. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Gabriel a la joven María en su idioma original? ¿Y qué significa? El significado que tiene dice muchísimo. Así que no importa cómo lo leas ahora, ya sabes, lo original es lo que vale. Recuérdalo. Shalom Laj. Bien, para el próximo video vamos a seguir con la segunda parte de este saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué el ángel Gabriel saluda a la joven María de esta manera? Lo veremos próximamente. Muchas gracias por estar aquí compartiendo conmigo. Todas las cositas que yo voy aprendiendo, también quiero que ustedes aprendan conmigo. Espero verlos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Chao. Chao. Chao.